No nos han pagado. ¿Cuál es el argumento? Que la Tesofre no ha liberado los recursos. Nosotros hemos ido directamente a México y nos dicen que ahí ya no hay problema, que el problema es aquí y así sucesivamente nos mandan de aquí para allá, pero en todos los estados ya se pagó. Anabel Ponce no nos ha recibido, es lo que queremos que ella nos reciba y que nos diga directamente ella qué es lo que pasa con nuestro dinero. Que lo que el subsidio nos hace de sol, nosotros de ahí depende la mantención de los niños, porque los papás son de escasos recursos y solo nos dan una cuarta de... ¿Cuánto es lo que les da por niño? De sol nos dan 950. Los papás les hacen un estudio socioeconómico y tenemos papás que no pagan la carta de corresponsabilidad porque son de escasos recursos. Nosotros estamos cumpliendo con todos esos parámetros y con todas las funciones y documentación que se nos exige. Se nos hace justo que ellos también cumplan con la parte que les corresponde, que son nuestros pagos. Todas las titulares están trabajando a marchas forzadas, cuando ya este recurso debió haberse dado, pero creo que no recibiendo el recurso no vamos a poder más. Los padres son los que están tratando de ayudarnos a resolver esto. Cuando es un programa social, quien pone en riesgo es la Ceresol. Extraoficialmente la secretaria de la delegada dijo que se nos dispersaría durante la noche porque ya había un comunicado oficial de la TESOFE para que se dispersara el dinero. El día de ayer yo pregunté qué pasó. Se supone que ya había una autorización. ¿Por qué no se ha dado? Entonces ya no hay respuesta, ya no nos atienden, ya no hay forma de comunicarnos con ellos. Pagando parte por parte a los demás estados y solo faltaba Zacatecas y Veracruz. Zacatecas ya se le pagó, ahora nos falta Veracruz. ¿Cómo nos dan una fecha? Ni el porquería, o sea, no entendemos eso de ambiente controlado o lo que haya pasado. Lo cierto es que estamos a 23 y el mes de octubre no lo han pagado.